Buenas, buenas, César Martín aquí nuevamente en un video de tu canal Guatire en YouTube, aquí tenemos a un grupo de artistas y cultores guatireños y araireños que acabamos de salir de una reunión en la sede de la Parranda de San Pedro de Guatire que está ubicada el 23 de enero, aquí ven al amigo Luis Muñoz, presidente de la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire el 23 de enero, por allá está Manuel Tejada, presidente de la Casa de Cultura Antonio Machado y por allá está, ¿quién es el que está ahí? Miguel Ángel Machado y un grupo de muchachos artistas y artesanos, artistas plásticos de aquí de Guatire y de Araire, por aquí tenemos este compañero que está aquí, camarada este camarada que está aquí, nieto de la maestra Rafaela Berroterán, aquí el amigo Cristóbal Hernández, Cristóbal Hernández, que tiene una escuela de pintura en el Centro Comensá Castellano y en el Centro Comensá Castellano, en la Torre de Araire, a precio muy asequible, tremendo artista, ¿no tiene ninguna obra que hayas hecho por ahí? No, yo creo que yo salí con una obra para la calle ¿Cómo te llamas tú hermano? Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy artesano, miembro del Movimiento Nacional Artegua Así es Está bien, por aquí tenemos al compañero también Luis Martínez, miembro del Teatro Corral actor, muy conocido por todos ustedes, bueno ya Miguel Ángel lo mencioné, no te me vayas Mando, ¿qué tienes que decir de la reunión que acabamos de hacer sobre el tema del cronista? Interesante porque allí estamos fijando parámetros para que sea la cronista cronista, la ficción de la ordenanza principal que existe, ese se llama esos parámetros para que realmente en cuartieres tengamos un cronista con todas las credenciales que se merece en el municipio Zamora del Estado Milán Así es, por aquí tenemos a la señora Janet, Janet, ¿cómo que te llamas tú Janet? Gonzalo Me parece que conocía esto Janet, me gustó mucho lo que dijiste sobre el perfil del cronista o de la cronista ¿Podrías decirnos un poquito sobre eso? Bueno, un cronista no solamente es la persona que recopila información, sino que tiene que tener ciertos criterios, tiene que ser objetivo, tiene que ser una persona proactiva, tiene que ser una persona que esté en el lugar donde se están desarrollando los acontecimientos No se puede hacer una crónica sin ver realmente qué es lo que se está registrando Para registrar hay que recabar información, eso se requiere a veces hasta de instrumentos de evaluación pertinente, encuestas, entrevistas en este caso para hablar con los memoriosos Porque el cronista no lo sabe todo, el cronista va a las fuentes primarias de la memoria, que son las personas que vivieron los relatos y a partir de eso él hace una crónica Ok, gracias Janet, muy bien Por aquí tenemos al amigo Juan Ramón Colina Juan, ¿qué te pareció la reunión que hicimos hoy aquí en la sede de la Parana de San Pedro del 23 de enero sobre el tema del cronista, que está ahorita en el tapete? Bueno, muy bien, muy interesante, creo que se le está dando la información a la gente con respecto a qué es lo que realmente se está buscando con la elección del cronista para tener más conciencia de lo que se requiere como pueblo porque realmente sí, necesitamos un cronista nuevamente por razones circunstanciales pero este cronista nos da la oportunidad de que sea la persona que esté trabajando con respecto al patrimonio, con respecto a la parte cultural que es tan rica en Guatírez y así también en Araira que entonces nosotros, es la oportunidad que tenemos vamos a trabajarlo, vamos a posicionarlo nosotros, el sector cultura de esa oportunidad que tenemos de ser parte de esa elección para llegar a realmente un consenso productivo y tener el candidato idóneo Así es, gracias Juan, gracias Bueno, esas han sido las impresiones de las personas que participaron en esta reunión para el tema del cronista oficial del municipio de Zamora de verdad que fue una reunión muy productiva y bueno, y vendrán otras para seguir consolidando ese autorreconocimiento que necesitamos todos los cultores, artistas y promotores culturales del municipio de Zamora Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!